Queridos hermanos, yo les quiero invitar para que vivamos santamente estos días. Ya hemos entrado por la puerta de la Semana Santa, que es el momento de Navarro. Les invito para que esta semana realmente la hagamos la semana mayor de nuestra vida, de fe, de creyentes. Vivamos en oración, vivamos en la contentación de este grande misterio, el misterio central de nuestra fe. La pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Que no nos distraiga nada, ni siquiera la pena. Que vivamos este acontecimiento, este misterio grande de nuestra fe, sin distracciones, con un corazón contemplativo, orando y viviendo el misterio. Y yo les invito también, colócate, ¿qué tipo de persona que eres? Como Pedro, como Judas, como los fariseos, como los juzgados, como la Virgen María, que estuvo al pie de la cruz, como San Juan, que no tuvo miedo. Ojalá que realmente existamos nosotros.